La denuncia es contra Farmazan, así se llama Farmazan y Cobosalud. Hace tres meses que me han suspendido las entregas periódicas, mes a mes, y ya lleva entonces 90 días, son tres meses, en dos fórmulas de medicamentos, un tratamiento para la vista, un tratamiento permanente para los ojos y un tratamiento para la columna. Farmazan y Cobosalud no me ha querido entregar y yo estoy pensando denunciarlos firmemente donde sea en todos los organismos porque están cometiendo fraude a la salud, así se llama lo que están haciendo, el no entregarme durante tres meses los medicamentos, eso es fraude a la salud, permanentemente, eso es un medicamento que está autorizado. ¿Por qué le digo? ¿Por qué le digo que es fraude a la salud? Porque esos medicamentos los paga, ya los tiene pagos el Servicio de Salud Seccional del Departamento Norte de Santander, son medicamentos no post y eso los están pagando ellos. ¿Qué están haciendo con eso? ¿Por qué no me los entregan en 90 días? Y ahí llegaremos a los 120 días o a lo que sea si no hacemos algo contundente contra Farmazan y contra Cobosalud. Les he dicho y les he demostrado con registro único de víctimas que soy desplazado, desplazamiento por amenazas, que tengo 65 años y soy un adulto mayor y que estoy en condiciones vulnerables pésimas, pésimas. El hecho de que me vean vestido como estoy no quiere decir que es que yo tenga muchísimos millones, soy una persona en una necesidad absoluta, me dicen que no. Cobosalud me dio una carta y se la llevé a Farmazan, miraron la carta y dijeron que no. Así se lo digo ante esta cámara, allá me han dicho, usted puede decir lo que diga. A mí la jefe me dijo que no le entreguemos los medicamentos y no se los vamos a entregar.